A petición popular y para los más veteranos del canal, aquí mi huelín, mi huelón, comentando desde mi habitación, ¿cómo estáis gente? Vídeo en ojo, Villa, haced foto, sacad clip, no juego Villa nunca, es un mapa que suelo permabanear, pero bueno, esta vez estaba minimizado y como éramos solo dos en la escuadra, pues el equipo decidió votar, yo que sé, consulado, no sé qué demonios banearon así que vamos a jugar Villa, y como yo no sé jugar Villa, porque es que literalmente no juego Villa nunca, porque siempre lo baneo pues decidí jugar agresivo y, bueno, ahora vais a ver el resultado Que me ha pineao Bomba localizada por el enemigo Por pinea Vale, la norma por atrás Y han roto todas las cámaras No, se me ha quitado a ti ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde? Atrás del todo Pero la ha entrado, ¿verdad? La ventana Sí Está droneando La de baño no, ¿eh? La de armario, dale Aguanta, tienes que apacar por ahí, hijas, es que es el tipo Vale 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 Esa arma tiene mazo de recoil para tirar a ser tan lejos Bueno, pues tienes ese dax ahí Bueno Defensa en Villa es algo maravilloso Este tío, voy a jugar Estrategias, voy a jugar el DOC a dar hostias Y ya está, es que yo no se por un juego tanta estrategia Hostias y ya está, macho Mira que le pido el puto Rappel Subiendo, macho, y me la pega Qué día más confuso ya, juego mal rascacielos O juego bien Villa, eh, el mundo al revés No pasa nada Elvis, eso me pasó a mí Ayer también Te sigo amigo, espero que a mí también Buen contenido Gracias Figu Pero Kik para mí es Es una plataforma Es que ya ni secundaria, es cuarta área, ¿no? Estoy en Twitch sobre todo Espérate que me van a reforzar aquí Ah, vale Atención, la posición de una bomba está comprometida Voy a ponerme alambre Quedan 10 segundos 5 segundos para la inserción Los atacantes han localizado una bomba Adoro ese spawn pick, tío Ahí conmigo dos Ok Elvis, no te preocupes Dos, tres Está esto abierto, tío, de verdad Why did you open this? My God No me ha visto Sí, ese dron sí No me ha visto Es que esta paleta abierta es un troleo Es una gaviota Es que BenRever te curo No, tengo otro Vale, tengo Yana aquí dentro Y en la puerta En la puerta Vale No tengo NIT, ¿eh? ¿Te mataste a Ace, bro? Hay que ver a un enemigo He'll heal you again Is your one Y en la puerta Backback 90 Ahí tienes Tienes ahí la frost, la run y todo Ahí tienes Tienes ahí la frost, la run y todo Tienes ahí la frost, la run y todo Tienes ahí la frost, la run y todo Vale, rappel por atrás, por la habitación Ventana de dormitorio Lo tienes fuera de la ventana de dormitorio Vale El coeficiente en 3-4 de los guiles Habría que estudiarlo Voy a dejar de hacer el clip Es horrible jugar con guiris Horrible Qué temas, ancla, si no Sí, sí, sí Es que al final siempre me pasa igual Lo más fácil en este juego es jugar ancla Y ya está Yo juego ancla Yo no me complico Si es que además estoy metido en una esquina Y la esta no me ha visto Pero luego ha metido otro un dron Y ha mirado para mí No sé que el dron iba bien No se nota que tengo el pin a la mitad que ellos En los picks se nota una barbaridad ¡Pita casa! Atención La posición de una bomba está comprometida Dejo aquí el escudo este Vale Un segundo ha metido el dron Suena complicado que entren por aquí Pero bueno Sí, aquí me he cerrado No Castle no ¿Qué hiciste? Madre mía, ha cerrado todo el castle Me cago en Dios Abre, abre Sí, es que Attack this castle Ah, bueno, pero si es el que nos está matando Vale, están entrando por aquí por la izquierda Ya está, me parece ¿Ves? Ya está entrando, joder Puto, casi Dios Vale, aquí ya Pin 2 Un pin 2 Vale Vale, droneando arriba Está abierto Cuidado por ahí No tengo cámaras arriba No hay títel Está la ran por arriba, ¿vale? Uff, no puedo ver Aquí la ran Coño, me he cargado la cámara No me lo puedo creer No estaba pinando Vale Vale, por arriba está chujando Ah Un bufayos Vale, el otro Lo tienes en brecha de sótano Y la ran estaba por arriba Así Es con la que te estabas pegando tú No, es la IQ No puedo subir por aquí Pues no se puede Por nada ¿Aca abajo? Igual está dando la vuelta Alguien estaba puseando por el otro lado O si no, igual le pillaste la espalda ¿Pero dónde? ¿Dónde? Vale, la ran está arriba Había uno que estaba puseando al otro lado Pero no sé si se quedan matando La ran está arriba Viene directa, tío Tengo que romper los castles Split time Nice, well played tú Al final los putos castles de mierda han funcionado Tengo que atraer narices Sí Pues a mí me ha matado por llegar tarde al sitio Increíble, eh Villa 3-0 ¿Está un monte abierto? Me pillo Monty Y entramos por donde la nómada Limpiando Vale Te veo con el gadget Rastreando la electrónica De tu pistola médica Estaba oyendo subir rojas Pero no estaba Como no me fío del sonido No sé si era la RAM en vertical ahí Que creo que también era O el de rojas También te diré que la RAM arriba Se ha quedado sin tiempo Si hubiese bajado 5 segunditos antes Se daba tiempo a plantar Pero se ha quedado arriba Pues Pues chao Esta partida La voy a subir a YouTube La voy a subir a YouTube Y sin cortes Entonces vamos a hacer Una jugada espectacular A ver si la gente Le gusta que suba las partidas Sin cortes Yo como era en la escuela Tonto, era tonto Pues no sé Era Era un tío bastante No sé cómo decirte No estudiaba mucho O sea, iba probando Pero me costaba bastante También Yo tengo el déficit de atención Con lo cual también Todo el tema de Prestar atención a las cosas Siempre me ha costado mucho Y Sin hiperactividad Solo decidí Y Y luego pues Era un friki Porque a mí siempre Yo siempre he sido un puto friki Yo era de los que veía a Naruto Y Jugaba videojuegos Me gustaban las peonzas Yo qué sé Yo era un puto friki Vale Aquí se puede entrar Vale Esto también está Limpio Astronomía Limpio Entonces era un jodido friki Lo que pasa es que por otro lado Era un tío que Más o menos caía bien Siempre a todo el mundo Entonces Bueno, ya está Nighty Está limpio Tenía bastante facilidad Para Para llevarme también Pues yo qué sé Por ejemplo Con los malotes ¿No? Con los más kinky del curso O sea Yo me llevaba muchísimo Con Con todo tipo de personas Vale, estoy en Nighty Entonces Me invitaban a todos lados En plan Estaba bien Tenía bastante Facilidad Para Tienes una aquí Vale, ahí yo no me tiro en el bar No, no me tiro No, me la tiro No, me la tiro Sí, subió a zombie Zombie, uno zombie En front of you, ese En zombie Está en bar, eh Bar Bar en bar Es going to plant Ya está Antes Antes Lo va a cortar bien jugado Bueno Ese dock está un poco agobiado No, no, no está ni reforzado Ahí está Equipo enemigo Elegiado por los atacantes Y a tú Que me ha pegado primero el dock De cabra Que va a destrozar el setup Joder, mira, el Elvis Está fuerte Con el Prime me dan cofres Si te suscribes con Prime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!